Ya nos acompaña con todo su carisma, nuestro amigo y compañero Luis Canela. Luis, un espectacular día para hacer deporte. Así es, Vanessa, muy buenas tardes. Los broncos no entrenaron el día de hoy. La razón es que ellos se encuentran en casa viendo nuestro canal porque saben que tenemos una sorpresa. Muy bien, listísima. Vamos. En estos días de verano, nada mejor que salir a la montaña y disfrutar el buen clima. Nuestro compañero, Mauricio Jaramillo, agarró el carro y se fue a vivir una aventura con los escaladores de Colorado. Y ya está listo para contarnos su experiencia. Adelante, Mauricio. Aquí estamos finalmente. Llegamos. Este es el Clear Creek Canyon, donde vamos a buscar nuestra pared para escalar. Bastante emocionante. Nunca lo he hecho, nunca lo he intentado, pero hoy decidí quitarme todos los complejos, todos los miedos, las alturas, todo. Y hacerlo. Primero van a subir los que saben, después nosotros. Así que acompáñenme. Lo peor, lo peor acá es tener prisa. Esto es algo muy simple. Esto no es, no es ciencia. Sí, es un protocolo normal de seguridad, como ponerse seguridad a montarse en un carro, por ejemplo. Pero si tú no te lo pones bien, pues hombre, puedes matarte. ¿Listo? ¡Dale! Esta es la parte que es como complicada de la ruta. Sin importar el tipo de escalada, va a haber una persona asegurando y otra escalando. Siempre la comunicación es clave. Yo estoy viéndola, pero ella me va a decir cuando estoy asegurada, para yo empezar a soltarla toda. Venga, es la primera vez que escalo con una cámara en la cabeza. Vamos a ver cómo me va. Llega al primer punto. Pongo un cuadro con la boca. Me muerto. Ya, ya sé que si me caigo, Diana me va a agarrar al menos. Lo mejor es identificar una posible secuencia y básicamente cuando uno ya está listo, ir con toda, no, 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 no dudar. No, sí, no. Ahora me tocará a mí. Empieza el corazón a ser así a poquitos. Si quieren saber hasta dónde pudo llegar Mauricio en su travesía por las montañas de Colorado, no se pueden perder la emisión de esta noche a las 10. Simplemente espectacular. Gracias, Mauricio. En otras noticias, el fútbol americano continuó el caso de los balones desinflados. El juez Richard Berman no permitió que ambos lados entregaran documentos cerrados. Por eso la transcripción, dada a conocer por la Asociación de Jugadores de la NFL, incluyó el testimonio de apelación de Brady y Wells el 23 de junio. Wells explicó que no creía que Brady no tuviera nada que ver con los balones. Brady fue suspendido por cuatro encuentros y el equipo recibió una multa por un millón de dólares y la pérdida de dos elecciones del draft, luego de que la investigación se ha sancionado por la NFL. Todo listo para la final de la Copa Libertadores en Buenos Aires, Argentina. River Plate desea entregarle a sus seguidores su tercera copa en su historia y en su casa. Pero Tuca Ferretti y sus felinos quieren volver a México con su primera copa. Ambas escuadras han entrenado intensamente con la intención de entregarse esta noche en el Monumental. Los Tigres podrán convertirse en el primer club azteca de llevarse el torneo sudamericano. Las Chivas y el Cruz Azul no pudieron terminar la tarea en sus respectivas finales. Por eso, este duelo es de gran importancia para la institución felina. Es el partido más importante, Vanessa, en su historia. Le deseamos suerte a los dos, que el mejor gane es lo que está pasando en el mundo del deporte. Viva su pasión. Y esta noche hablaremos de sus broncos. Y también la segunda parte de la travesía de Mauricio. Y quiero saber cómo... Me tiene que explicar aquí más tarde, Mauricio, sobre el camarógrafo. Exactamente. Y quién... Unas imágenes sensacionales. Yo creo que es algo que todos los que vivimos en Colorado en algún momento tenemos que hacer. Sí. Y escalar. Simplemente. Fabuloso. Acompáñenos. Muy bien. Muchísimas gracias, Luis. Con esto nos damos una breve pausa. Enseguida regresamos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.